Hoy contigo voy a pasear Alguna playa voy a buscar Arriba el cielo y abajo el mar Y mis problemas voy a olvidar Tú solo sabes que eres mi baby Y solo en ti yo puedo confiar Mi base de remo, mi compañero Mi base de remo, sobre el mar Mi base de remo, lo que más quiero Mi base de remo, para pasear, pasear Y nadie me comprende por qué soy así Y con mi bote yo estoy feliz Me gusta el cielo, me gusta el mar Es lo más fácil para olvidar Tú solo sabes que eres mi baby Y solo en ti yo puedo confiar Mi base de remo, mi compañero Mi base de remo, sobre el mar Mi base de remo, lo que más quiero Mi base de remo, para pasear, pasear Tú solo sabes que eres mi baby Y solo en ti yo puedo confiar Mi base de remo, mi compañero Mi base de remo, sobre el mar Mi base de remo, lo que más quiero Mi base de remo, para pasear, pasear Mi base de remo, mi compañero Mi base de remo, mi compañero Mi base de remo, sobre el mar Mi base de remo, lo que más quiero Mi parte de rebosar es parcial, parcial Mi parte de rebosar es parcial